Pues, sigo indignado, sigo tremendamente indignado. Creo que esta copa, ayer la UEFA tenía que haber tirado de dignidad y no tenía que haberla entregado. No puede ser que el hombre está a punto de poner los dos pies en Marte y que en una final de toda una Europa, con toda Europa y todo el mundo viendo, en una final de Champions, un gol como el de ayer del Sergio Ramos suba al marcador. Estoy indignado y estoy muy de acuerdo con lo que decía Juanma. Hay que confiar siempre, claro que hay que confiar siempre. No vais a confiar si tenéis siempre al mismo, siempre tenéis al mismo, siempre, siempre el mismo. El de negro, el árbitro, que ayer iba de amarillo, siempre igual, siempre lo mismo, ya está bien. Los amantes al fútbol estamos hoy, tenemos un día triste para el fútbol. No puede ser que ayer 500 millones de espectadores, ¿cómo le explicas que Pepe acabase el partido? ¿Cómo le explicas que Sergio Ramos acabase el partido? ¿Cómo le cuentas tú a esos millones de espectadores que estaban viendo ayer la final? ¿Cómo le explicas tú que el gol de Sergio Ramos con las tecnologías, con lo que hay ahora, subiera al marcador? Es una copa manchada, es una Champions que está manchada, está sucia. Y no creo que el madridismo pueda estar feliz hoy por ese gol de Sergio Ramos. ¿Cómo Pepe acabó el partido? No es que no me lo puedo creer. Y siempre lo mismo, otra vez siempre lo mismo, siempre igual. El árbitro, el árbitro, el árbitro. Esa simbiosis, árbitro, Real Madrid, Real Madrid, árbitro. Pero, otra vez igual, estoy indignado, como amante al fútbol, esto no se puede tolerar. Y creo que todos los estamentos y todas las personas que de alguna forma tenemos algo que ver con este mundo del fútbol, somos culpables. Porque lo permitimos, año tras año, partido tras partido, competición tras competición. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue un equipo, y siempre lo digo y se reís, pero hasta que no llegue un equipo y ponga a jugar a los juveniles con el Real Madrid, no va a parar. Esta sangría del fútbol siempre... Siempre y siempre...